Quiero verte una vez más Recordar los viejos tiempos que vivimos tan contentos antes de tu falsedad Quiero verte una vez más y ya Aprenderme de memoria tu carita que es la gloria Y que no veré ya más Quiero verte una vez más Y ya Que sea nuestra despedida Mi esperanza está perdida Yo me alejo de tu vida Para no volver jamás Quiero verte una vez más Y ya Aprenderme de memoria tu carita que es la gloria Y que no veré ya más Quiero verte una vez más Y ya Que sea nuestra despedida Mi esperanza está perdida Mi esperanza está perdida Yo me alejo de tu vida Para no volver jamás Quiero verte una vez más Y ya Y ya